Cimiento reviento Hola Rojo Yo fui un camión de bomberos ¿Qué? Pues ya te digo ¡Fuego! ¡Que alguien llame a mate rescate! A todas las unidades, a todas las unidades Atención, hay un incendio en el 1-2-0-9 de la calle del coche ¡Oh! ¡Es la fábrica de gasolina y cerillas! ¡No te enrolles mate! ¡Ahora corre! ¡Elicóptero a uno en camino! ¿Y la policía? ¿Dónde está mate? ¡Pisándote las ruedas! ¡Ate uno en camino! ¡Retírense por favor! ¡Metan la marcha atrás! ¡Avan sitio para mate! ¡Atención! ¡Situación explosiva! ¡Mate rescate! ¡Contamos contigo! ¡Recibido! ¡Estoy en ello! ¡Guau! ¡Guau! Mate, no creo que fueras un camión de bomberos ¡Tuercas! ¿No te acuerdas? Pero si tú también estabas allí ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Tranquilo McQueen! ¡Dérrete! ¡Cuidado que espalda! ¡Rápido! ¡Llévale al taller! ¡Tiene un calentón! ¡Más rápido que ya! ¡Sonríe! ¡Mate, aquí! Llamando al doctor Mate Doctor Mate ayuda a quirófano ¿Qué pasa, chicas? Venga, chiquillas, veamos esa carrocería Mate, ¿también eres doctor? Yo te digo, tengo mi título, mi diploma, mi rollito y mi amorcito Hola, doctor ¡Fuera! ¿Y qué pasó? Que salvé y mataron ¿Qué? Eso es mentira ¿Es verdad? No es verdad Sí que lo es Sí que lo es Sí que lo es Sí que sí Hola, doctor Ya te digo ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡ividor! ¡Tons科學 cruelmos! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡No! ¡Scríbete al canal! ¡Feación?